¿Sabías que en Caracas contamos con una escultura que fue realizada para celebrar la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial? Pues acá te la tengo. Esta escultura realizada por el artista Ernesto Maragall se llama Alegoría a la Victoria. Lo que para muchos era sencillamente la representación de un indio, resulta ser la representación del titán griego Prometeo. Esta escultura está ubicada en la parroquia Las Acacias, acá en Caracas. Originalmente estaba planificada para ser ubicada al principio de la Avenida Victoria, pero por cuestiones de la historia, ella fue colocada en este lugar. Para que ustedes vean, Caracas siempre nos sorprende. Sigamos adelante.